Muy buenos días, bienvenidos a este martes, ya a nosotros ya casi muchos de vacaciones. Lo cierto es que el ambiente está bastante caluroso en general en el país entero. Pero ya les vamos a contar cómo está la situación. Y bueno, tenemos imágenes de nuestros usuarios que nos comparten a través del WhatsApp de la prensa gráfica. Un saludo a todos los que ya se comienzan a unir a la transmisión de muchos lugares de Estados Unidos, incluso de El Salvador, ya de vacaciones en algunos puntos diferentes. Y bueno, comienzan a unirse a nuestra transmisión. Comenzamos y tenemos aquí imágenes, tenemos este lindo amanecer en Tona, Catepeque. Brenda González nos comparte esta fotografía espectacular, realmente una imagen así de Pinterest o de una imagen de Instagram. Y bueno, tenemos esta fotografía de lavada de ropa, de las imágenes del Nazareno en Chalchoapa. Miren qué bonito, es un lugar donde se ve mucho también toda la parte religiosa, que es algo que durante esta semana muchas personas aprovechan, ¿verdad? A vivirlo de principio a fin, así que la semana mayor. Ahí tenemos imágenes de personas que están en esto. Tenemos otra bonita imagen, miren. Esto es de Chalchoapa, miren. Qué bonito, tenía ratos de no ver cómo se utilizaban también este tipo de... ¿Cómo se llaman estos? Son, bueno, son como lavaderos artesanales, de madera. Bueno, tenemos estos, son los talcigüines en Texistepeque. Frederick Mesa nos comparte esto. No me gustaría estar acá en esta posición. Pero es una de las tradiciones que se vive, muy bonito. Me encantan sobre todo los contrastes de colores de esta imagen. Muchísimas gracias, Frederick. Y ahí está otra fotografía de cómo la gente también se involucra, los jóvenes, ¿verdad? Para que ahí les limpien todos los pecados. Así que si usted quiere llegar, pues ya sabe dónde le puede hacer la limpieza pura de los pecados. Bueno, ahí tenemos otra fotografía de gente que ya está disfrutando de estos espectaculares atardeceres. Desde la playa, el Tunco, Kilmer García nos comparte esta fotografía impresionante, muy bella. El Domingo de Ramos, cómo se vivió, es en Zuntepeque, Mario Javier. Ahí donde se hace también la procesión, ¿verdad? Hay muchos lugares, hasta el Burrito, llevan ahí muy bonito. Así que gracias por compartirnos esta bonita imagen. Y bueno, ahora sí comenzamos. Ya las condiciones del tiempo se mantienen sin caso significativo sobre El Salvador, con poca nubosidad, pero sin descartar algunos chubascos por acumulación de humedad de forma muy aislada y de rápido desplazamiento podría estar ocurriendo en nuestro país. Se va a continuar con un ambiente bastante caluroso durante el día, durante la tarde, en las horas de mayor instalación. Y también se tendrán vientos máximos entre los 20 y los 30 kilómetros por hora. Y esto con eso referente a la altura de las olas. Me encanta esta fotografía, que espectacular. Entonces, el oleaje estará entre los 0.60 y 0.91 metros. Dentro de todo estará bastante normal. Pero también hay mucha... Nos dice el Ministerio de Medio Ambiente que emite precaución a los pecadores y a los transportistas de pequeñas y medianas embarcaciones. Y esto es por marticado, sobre todo, ¿verdad? Por los vientos, que eso es lo que puede generar el pelícano ahí. Miren qué impresionante esta fotografía, muy bonita. Y bueno, hablando de las temperaturas, para este día, para Santa Ana, una máxima de 35 grados centígrados, una mínima de 19. Para San Salvador, una máxima de 33, una mínima de 21. Para San Miguel, mucho, mucho, mucho calor. 40 grados centígrados, una sensación térmica de 42 grados centígrados para este día. Y una mínima de 23 grados centígrados. Y este día salió solo a las 5.59 y se ocultará a las 6.11 de la tarde. Vamos con nuestra sección de este día, que es captada desde el aire. Y vamos a ver cuál es la fotografía que nos comparten. Y esta es parte de San Salvador, como una continuación. Joder Orantes de la fotografía que nos compartió la semana pasada. Y es en la intersección de la Monseñor Romero, en la Avenida Jerusalén. Pero miren qué bonito se mira esta parte bastante ordenada. Muchísimas gracias por compartirnos esta imagen. Y les seguimos invitando que a través del WhatsApp estén muy de cerca. 503, 76, 82, 55, 25. Y vamos a dar saluditos a las personas que están conectadas. Saludos para Francisco Godoy. Saludos para Remberto. Para Panchito desde Atlanta, Georgia. Está ahí conectado. Elba Martínez. Saluditos para Gerardo Gómez. Saluditos. No, estoy triste. No, estoy triste. Lo que pasa es que las condiciones climatológicas también afectan a veces la salud y sobre todo la... Ya, mira, que nos ponemos un poquito ronco. Pero yo estoy más contenta que... No se imaginan. Lo contenta que estoy porque mañana ya también va a ser... Ya me voy de vacaciones. Saluditos para Jessy Romero. Saludos para Málgaro Portillo desde Dallas. Está escribiendo también Giovanni Márquez. Saluditos. Los lavaderos se llaman las bateas. Exactamente, las bateas que son las que son de madera, ¿verdad? Utilizadas en tiempos antiguos. Saluditos todavía que se hacen en algunos lugares. Saludos para Til Silva Silva desde Sao Pablo, Brasil. Siempre estoy conectado, dice ahí, hablando yo ya portugués. Saludos para Georgina Escalante. Saluditos para Yolanda López. Para Wilfredo Rivera. Para también Miguel Eduardo. Saludos para Enrique Barrera. Saludos para Norberto Hueso desde Tampa, Florida. Saludos para Will Serrato. Saludos para Ronaldo López. También nos está escribiendo Leonardo Bustamante. Saluditos a Juan José Flamenco desde Leonardo. Saludos para Carlos Gilberto Usulután, el más caliente. Saludos desde el Ojo de Agua, Usatlán. Bueno, y seguramente toda la zona oriental está muy caliente. Saludos para Jorge Antonio. También nos escribe Kenesh Merkel desde el otro lado del mundo, dice. Bueno, mándanos fotos. Saluditos. Saludos. El bicho Ávila, dice, desde Los Ángeles. También William González. José Amigo, saluditos. Gloria Landa Verde desde Canadá está escribiéndonos. Qué buen look, dice. Ah, vaya, pues sí, ya estamos ahí playeros, ¿verdad? Y mañana. Y mañana vamos a hacer una transmisión especial. Así que estaremos desde algún lugar del Salvador y específicamente desde las playas. No se lo pierdan. Si usted está fuera de nuestro país y tiene ganas de ver cómo está el ambiente en la playa, pues el día de mañana haremos una transmisión especial por ser una semana también de vacación y que muchas personas acuden a la playa o a diferentes lugares turísticos de nuestro país. Así que no se lo vaya a perder. Y nosotros les deseamos un bonito día. Continúen bien conectados y bien informados de la prensa gráfica. Mañana estaremos transmitiendo desde La Libertad. Pero no les digo desde que playa. Cuídense mucho. Pásela bien.